Muy buenos días, Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 4 de agosto y nos toca ver la palabra en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23. El título del devocional de hoy es dos tipos de personas, dos formas de vivir. Esto ya lo hemos visto en el tratado evangelístico que utilizamos dos formas de vivir. Ahora seguimos con la lógica del apóstol Pablo que vimos en el pasaje de ayer. Para empezar, el capítulo 6, el apóstol Pablo preguntó, bueno, ok, si la gracia de Dios obra abunda donde hay pecado, entonces pecaremos más para que Dios pueda glorificarse más al perdonarnos con su gracia. Y aquí el apóstol Pablo habla utilizando el tema de la esclavitud. Él utilizó este tema porque la gran parte de la población romana eran esclavos. Se dice que una tercera parte eran esclavos. Quizá una mitad de la población había experimentado lo que era la esclavitud y la gente se vendía para pagar deudas. Trabajaban bajo un namo, un dueño, para pagar una deuda que ellos tenían pendiente. Vamos a ver la palabra aquí empezando en el versículo 12. El apóstol Pablo nos enseña claramente que si nosotros seguimos pecando, entonces es porque somos esclavos del pecado. No somos hijos de Dios y hay dos tipos de personas en este mundo. O somos hijos del diablo y esclavos del pecado o somos hijos de Dios. Solamente hay esos dos tipos de personas y solamente hay dos formas de vivir. No hay una tercera opción. Es que vamos a ver la palabra juntos empezando en el versículo 12. Seguimos con el argumento del apóstol Pablo del día de ayer. Dice No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sigue la palabra aquí, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Aquí el apóstol Pablo dice, solamente se pueden clasificar los hombres en dos tipos de personas. Todos son o esclavos del pecado, que nos conduce a la muerte, o esclavos de Cristo, siervos de la justicia, obedientes a Dios y eso que nos lleva a la vida. Y es cierto, tristemente la gente piensa que es libre. Igual ocurrió en los tiempos de Jesús, cuando Jesús les dijo que conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y los fariseos, los religiosos que obedecían perfectamente la palabra, decían, ¿libres de qué? Si nosotros ya somos libres. Nosotros no somos esclavos. Y Jesús les dice, no, ustedes son esclavos de su padre, el diablo. Son palabras de Jesús, no palabras mías. Y tristemente, Satanás nos da la ilusión de que cuando nosotros pecamos, somos capitanes de nuestro propio destino y que somos hombres verdaderamente libres. Los que se creen más libres son más esclavos, más cautivos a la carne de la maldad. Estuve viendo un video que encontré en las redes sociales. En Chile, estaban haciendo una promoción en un supermercado. Le iban a dar a un cliente un minuto entero para comprar cualquier cosa que podía encontrar en los estantes de la tienda. Esto es durante el coronavirus. Y la gente, pues, ¿qué se comprará? ¿Alcohol para desinfectar? ¿Se comprará comida para no tener que salir? ¿Qué hará? Era un joven colombiano que se había ganado el premio y sale con su carrito, con su mascarilla, sale con su carrito y se va a la estante de qué. Algunos de ustedes que son muy inocentes dicen, pues, ¿qué habrá comprado? Pero sabemos lo que él hizo. Se fue directo al estante de alcohol y botellas de whisky, de ron, de vodka, de alcohol fuerte y alcohol caro, muy costoso. En un minuto vació todo. Y cuando sale, y le están chequeando los precios de todo lo que él pudo meter en el carrito, más de 1,500 dólares de puro alcohol. Después de este joven tuvieron que cambiar la regla del juego. ¿Para qué? Para prohibir totalmente el alcohol. Pero esto nos muestra algo. Que creemos, ay, qué divertido que todos toman y... Somos esclavos. Somos esclavos. La única persona verdaderamente libre es el esclavo de Cristo. El siervo de Dios que se entrega a servir. Y visto desde la perspectiva del mundo, esa esclavitud a Cristo se ve como algo opresivo. Tú tienes que reprimir los deseos de tu carne. Lo que tú verdaderamente quieres hacer para seguir a Cristo Jesús. Pero no es así. El hombre verdaderamente feliz, el que goza de la vida abundante, es aquel que con un corazón transformado por el Evangelio, ama y sirve al Señor. Dice en el versículo 17, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en algún tiempo, vuestros miembros para servir a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Si te diviertes por un tiempo, pero ¿sabes qué? Eso te va a llevar directamente a la muerte. Estamos hablando de todo. Estamos hablando de los vicios, del alcohol, de la droga. Estamos hablando de quizá una relación ilegítima. Ay, pero me gusta estar con este hombre, con esta mujer. Y dirían los mismos al saber que el fin de esa relación es muerte. Y aquí encontramos uno de los resúmenes más breves del gloriaos evangelio. Empieza con las malas noticias. Porque la paga del pecado es muerte. Hay dos tipos de personas, esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Dos formas de vivir. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la edad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Examinémonos ante Dios y su palabra en esta mañana y preguntémonos. ¿Soy esclavo de Cristo o soy esclavo de mi propia carne, del pecado? ¿Soy hijo de Satanás, del diablo? ¿Seguimos pecando? ¿O cada vez que pecamos, sentimos un pesar en el corazón y el Espíritu nos lleva al arrepentimiento genuino? Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Escudriña mi corazón, oh Dios. Examíname, Espíritu Santo. Quiero ser hijo tuyo, oh Dios. Quiero ser siervo, esclavo tuyo, oh Cristo Jesús. Empecemos el día orando de esa manera. Dios los bendiga grandemente. Amada Iglesia es Pan Antioquia.